Vamos al comentario de Jorge Gordillo, adelante Jorge. Gracias Víctor, aquí mis comentarios del día de hoy. Después del feriado de ayer, los mercados financieros en México regresaron a la actividad y concluyeron la jornada con resultados positivos. En particular, el peso mexicano borró las pérdidas de las primeras horas de la sesión que por momentos lo llevaron a depreciarse hasta los 19.55 pesos por dólar spot. Por menores preocupaciones geopolíticas en Medio Oriente, después de que los ataques del fin de semana que afectaron la producción petrolera de Arabia Saudita. Todas las miradas están puestas en la rapidez con que Arabia Saudita pueda recuperarse de los ataques con drones o fríos el sábado que provocaron la interrupción de la mitad de su producción. Se dejaron de bombear 5.7 millones de barriles por día, aproximadamente el 5% de la oferta mundial. Se especulaba que esto podría demorar varios meses, pero el día de hoy el país árabe confirma que reanudará su producción antes de lo previsto. En específico, el 70% de la producción perdida se recuperará en los próximos dos días y el 100% entre tres y cuatro semanas. Eso tranquilizó a los inversionistas y provocó retrocesos en el precio del petróleo y una caída generalizada en el dólar frente a la mayoría de las monedas del mundo. Además, también se ha reducido el riesgo de una respuesta militar como represalia por los ataques, ya que Arabia Saudita no ha vuelto a mencionar que considera fue el autor intelectual del ataque. Adicionalmente, los mercados financieros se mantienen atentos y en espera de la conclusión de la reunión de política monetaria del RACEDA Federal el día miércoles, donde los inversionistas descuentan un 100% de probabilidad un recorte de 25 puntos más en la tasa de interés. Además, están muy dependientes de los resultados del encuentro a nivel técnico de las delegaciones entre China y Estados Unidos, que se esperan para el jueves, esperando allá en el camino para un encuentro de alto nivel para inicios de octubre. Este mejor ánimo también contribuyó a que la Bolsa Mexicana de Valores finalizara en su mejor nivel en diez semanas. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.